...casi ningún tipo de... sería por amor a nadie. Claro. Que no está mal, pero bueno, primero que yo soy en el cargo de la institución. Bueno, si ya se empezaba con el traves de amor, Mario... Sí. No sé qué pasó con esta gente... Vamos a ir a la primera mesa. Primera mesa. Vale. Vamos, vamos. Todavía vamos a hacer... Pero me extraña que no hayan venido... Vinieron el otro día varios nuevos... ¿Como nivel? Eh, sí. Sí, sí, hay dos que jugaron. Sí. Hay primero tres que jugaron por bien los tres. Vale. Eh, nivel... John. Ah, ¿quién? O sea, buen nivel, son de los carteros. Sí, de medicina. De medicina. Eh, Juan Luis, Salvador y Enrique. No sé si conoces alguno de los tres. Bueno. Pero sé quiénes son. Eh, jugaron muy bien, así que... Bueno, Mario. Bien. Desde Chaplana, cruzada, vamos a ir ya que tenemos para nosotros. Vamos a estar acá abajo. Probable, gastando un poquito la cadera. Más abajo. Ese es un poquito más. No nos tiene. Ah, ahora plan, plan, plan. Sí, sí, sí. No, eso. Y en un... Un pobcito. Derecha, centro. También su bocita y todo plano. Un pobcito. la pierna bien tratado de no quedar tanto el codo de los pies separar un poquito más bien 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 plano 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 Plano, plano, toque, 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 plano, toque, plano, toque, plano, toque, sigo, atorrate el movimiento de extensión, plano, toque, plano, toque, plano, plano, toque, 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 plano un top gano top igual ultima se viene gano top gano top excelente la mejor parte de todas Y todo lo voy a quedar mal. ¡Jajaja! Esto me caigo. Pero esto no lo puedo soltar. ¿De que lo tenes de acá al colegio? ¿Qué? ¿Que no tienes? Tranquilo. No. Bien, bien. ¿Qué tal los entrenamientos estos días que yo no estuve? Bien, tío. Lo que tengo en ese día solamente. Tú sabes que yo tengo ese nivel de... exigencia, competitividad, tío. Y cuando... me pones con un niño, que yo no entiendo. Pero que no, por eso no me distece con el niño. ¿Por qué? Porque va conmigo mismo, tío. Hay niños y niños. Hay niños que entrenan... Pero por ejemplo... José, por ejemplo, no. Y es muy bajo. Es muy bajo, tío. Y le cuesta moverse, tío. Pero si está cariño, ahí estaba yo. Jajaja. Bien. Vamos a hacer un cuadradito. Toppin cerca. Toppin de centro. Un paso atrás. Lejos. Cerca, cerca, lejos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. El tercero. Es en el centro, ¿no? Todas con toppin. Y lo que tienes que hacer es regular el ángulo. Y las piernas cuando te vas para atrás. Para que las vuelvas a seguir todas. Movilidad total, ¿no? ¿O no? Movilidad total. Movilidad total. Y aparte... Esto no lo he hecho nunca. Ese. Porque el movimiento de hacia adelante o hacia atrás... Todavía no lo levantamos en la derecha. Esto cuesta mucho. Yo el lateral lo tengo mecanizado. Quiero que todas las cuatro vengan acá. Vale. Para eso. Cuando estás en el centro, te refieres. Cuando estás atrás, te refieres las manos y piernas. Y corregir el ángulo de la pared. Vale. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Igual. Una velocidad progresiva, ¿no? Vamos. Cerca. Cerca. Lejos. Y lejos. Cerca. Cerca. Lejos. Y lejos. Bien. Lado cerca, cerca. Y lado lejos un pasito para atrás. Vamos. Cerca. Cerca. Eso. Eso. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Del centro hacia atrás cayendo para acá. Entonces, te voy aquí, ¿vale? Aquí. Ahí ya te pasas un poquito más para allá. Vale. Vamos a ver. Vamos. Uno. Dos. Eso. Eso. Y ahí voy directo para allá. Vale. Uno. Atrás. Adelante. Vamos. Atrás. Lateral. Adelante. Lateral. Detrás. Lateral. Adelante. Vamos. Uno. Uno. Tras. Caminar. Delante. Eso. Mucho amor. Mucho amor. A media. A media. Te recubras a muchos temas. Empezamos con el segundo objetivo. Vamos. 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 Eso. Vale. Mía. Vamos. Manita de este de acá. Hacemos la empana. Yo me estoy de lejos. Vale. Bien. Voy para allá. Eso. Vamos. 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 Y acá. Pierna hacia el dedo. Vale. Vamos. Vamos. Ah. Pierna hacia el dedo. Ok. Se vuelve. Centro. Lejos. Lejos. Vamos. 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 ¡Nos vamos. ¡El que pasa! Veamos. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Eso! ¡Vamos acá! ¡Joder, tío! Se lo peor, tío! ¡Joder, vamos! Se te digo, el trabajar me va a pasar. Lo voy a pasar, lo voy a pasar. Lo voy a pasar, lo voy a pasar. Es el único día que me queda un kilo a las 12. Sí. Que si esta verde, esta mechosa o eso, no hay ningún problema. Se pueden quedar jugando porque tiene llave. Eh, pero si no, hoy a las 12, yo tengo que dejarla a sala. A ver, pues vamos a... Así que aprovechamos el tiempo. A ver, se llega al tiempo. Que nos tenemos que ir a las 12, ¿no? Claro. Hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Hoy es el único día, los meses y miércoles no pasa nada, pero... Bien, bien, bien. A ver, y los viernes tampoco. Lo que pasa es que debería haber venido Derek o Mechor que... Ya, 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 ya. Pero hoy nos vamos contigo. Hola, sí. Vale, tenemos una hora ahí. Yo creo que Renan me había planteado de dejarles una llave, pero ahí llega ahora. Sí, a mí me lo comentó Renan. Dice, vamos, ustedes quedáis allí hasta que... Eso, eso, pero él nos llevó todavía y nos vendió poco para acá. Bueno, que tenemos una y diez. Sí, sí. Tenemos una y diez para... Una y diez, tenemos una y diez. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pasito. 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 Eso. Vamos. Vamos, vamos. Suelta. Suelta. Vamos. Vamos. Eso. Vale. Pasito. Esvin. ¡Vamos! 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 La movilidad que viene a nosotros en la realidad se nos viene a profundidad ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bien! La derecha es la mejor que salga de la derecha ¡Vamos! 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 Gracias. No, vamos a poner una valla. Cuidado. Vamos. ¿Cómo? Todavía no está bien. No está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Por la cantidad de contacto! 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 ¡Dándole muy fuerte! ¡Y por aquí también! ¡Así! ¡Que este! ¡Que crees fuerte! ¡Vamos! ¡Espielos! 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 ¡No! ¡Pero si la otra la tiene igual! ¡Aquí hay una que tiene las dos piernas! ¡No! ¡Pero si la pide igual! ¡La de dos piernas no! ¡No! ¡Pongan silla! ¡Para que se vaya! ¡Para que se vaya! ¡Expl andando va a tragar el elemento para darte! El primer día ya pucimos... ...el primer día ya puлом abajo para現在las. ¡No también vamos apakar a araban! Vamos, vamos ¡Cam! ¡Vamos, a andar para allá! ¡Muy también! ¡Espielos! La frena La mayoría de las veces que tú olvides te va a Corycorar a ciudad entonces tú no tienes que tomar pulーー gete� y la fuerza mucha hacia arriba delante hacia arriba y hacia arriba Es muy difícil conseguir esto con su fuerza que se va a abrir. Tenemos que conseguir eso. Ahora, para adelante. Ángulo, el computador más abierto. Y acá. Ahora, vos estás calando muchísimo. Necesitas más fuerza que se va para atrás. Más fuerza que se va para atrás. Más fuerza, muchísima más fuerza. Abriendo el ángulo. Abriendo la pala. Abriendo la pala. Abriendo la pala. Si, le dijeron es ac Defensa Federico. Viva la pala. Abriendo la pala. Lo asumieron a su presión. A ver, esto es un caballo de la mano. Y una de las controles. Esta dijo, ¿cómo puede ser que la mano? Porque es pronto. Vamos. Oh, oh. Vamos. Oh, ah, perdón. Ah, perdón. Ah, și más. Está claro. Estas delicdados. o 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